También, habla con tu amigo, con tu hermano, con tu señor, antorchista de Tabasco. Jesús está muy feliz porque hoy, día de semana y horario de escuela y de trabajo, tú dejaste todo. Hermosa tierra de Tabasco, hermosa parroquia del sagrado corazón. Hermoso párroco Carmen, hermosos ministros, hermosos monaguillos, hermoso grupo de liturgia y coros y movimientos. Siéntete orgulloso de tu fe. Hermosas manos que pusieron estas lonas, estas cañas para tener sombra, estas sillas, este escenario, este altar. Eso es prepararse en el Adviento. Son las obras que van a contar para tu salvación personal. Ahora, en este momento, le vas a decir a Jesús, repite con fe, con tus ojos cerrados, con fuerza, di. Yo creo en ti, Jesús. Por los que no creen. Ahora canta. Yo creo, yo creo, yo creo en ti, en ti. Más fuerte, dilo. En este momento, repite conmigo con fe. Espero en ti, Jesús. Por los que no esperan. Canta conmigo. Yo espero, yo espero, yo espero en ti, en ti.